Y justo en este momento está llegando a Fuerteventura una patera, hasta allí nos vamos a ir en directo. Salvamento Marítimo les rescataba a 20 millas de la isla y están siendo trasladados, como ven, son imágenes como decimos en directo, siendo trasladados justamente al muelle de Gran Tarajal. Desconocemos por ahora cuántos ocupantes iban a bordo y en qué estado se encuentra, así que les iremos informando.